Un total de 75 efectivos participaron en la seguridad dentro del recinto de Madrid Arena. Las primeras conclusiones de la investigación determinan que este personal solo tenía funciones de protocolo y no de seguridad ciudadana, lo que habría complicado las actuaciones. Un vigilante de seguridad de la empresa organizadora ha explicado que los 75 efectivos que participaron en la seguridad dentro del recinto se ve que no son profesionales, pero en un barullo de gente en el cual se hace un tapón jamás te pones a tirar de nadie, tienes que hacer una evacuación desde atrás, hacer un perímetro de seguridad para luego ir levantando a las personas, ha asegurado. En su circuito interno el Madrid Arena posee más de 90 cámaras, 1.350 horas de grabación de aquella fiesta que quizá aclaren algo más las causas del suceso. La empresa descarga la responsabilidad de la estampida a la persona que lanzó la bengala, pero no está claro que esos petardos provocaran el tapón. La policía ha revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad y ha interrogado a numerosos testigos. Las imágenes prueban que se detonaron petardos y bengalas y ahora los agentes investigan si ese fue el desencadenante de la tragedia. Otra hipótesis que se baraja habla de una multitudinaria confluencia en el mismo pasillo, la de un gran grupo de personas que quería salir en choque contra otro voluminoso flujo de la entrada en un intermedio de la fiesta.